Listo, te amo ¿Qué hacen en el Inter? No entiendo ¿Qué hacen en el Inter? Hola doctor, buenas noches, desde Colombia los saludo Eso es todo Colombia Dos cositas venía por aquí a comentarle La primera es que no sé si es igual en México o en Latinoamérica Es la cuestión del desempleo Yo por ejemplo estaba estudiando un tecnólogo de gestión humana Lo terminé y ahora estoy en busca de trabajo Lo que pasa es que cada vez que envío una hoja de vida Hago una entrevista, hago pruebas No sé lo que pasa, pero me dicen No nos llames, nosotros te llamamos Sí, claro Y pues es frustrante para mí Porque pues no puedo conseguir empleo Y por lo de la pandemia y esto Pues sí, o sea, no me quiero quedar acá en la casa Ok Entonces pues no sé si soy yo la del problema O que tengo, que me hace falta Sí, tú eres No sé Estás completamente destruida mi amor Tú eres el problema de todo Simplemente Así es la vida Ya, estás jodida ¿Lo puedes aceptar? Sí, yo soy el problema de todo No, mi cielo Simplemente no has hecho click con una empresa Con la que tengas que trabajar Y lo que sigue es seguir buscando en dónde poder trabajar Y yo te diría A la par, a un lado Empezar a crear algo en donde tal vez tú puedas vender algún tipo de servicio O algo que tú sepas hacer Y empezar como algo extra Para también no estar solamente pensando en todos los rechazos que hay Yo veo mucho esto en la gente O sea, a mí el rechazo no me duele nada Porque yo siempre vendí en toda mi vida Desde chiquitito, desde cinco años Yo vendía algo A ese nivel estoy Entonces, vender te enseña a recibir tantos nos Que llega un momento donde dices Ya no me importa Y entonces, claro Cuando te dicen no en una empresa No en dos No en tres No en siete Dices, no valgo nada, güey Cuando no es cierto No, no En Colombia no dicen güey Dicen ¿Qué dicen? Parce Parce No valgo nada, parce ¿No? Sí, bueno Y la segunda Ah, o sea, ya te quedó clarísima esta No, pues Es que el problema de la situación laboral Pues sí está Es que es chocante Pero eso no es verdad, amor Siempre puedes crear algo tú Pues sí, pero pues, o sea, toca invertir Y lo que no tengo es capital ¿Pues qué quieres vender? ¿Cochés? No ¿No sabes cocinar? Sí Empieza a vender comida O sea, por favor No me salgan con que el capital Eso es una mentira Bueno Bueno, y la otra Espero que Tengo problemas con mamá y papá Son muy controladores ¿Qué hago con eso? O sea, por todo peleamos Porque me dicen No, quiero que haga esto No salgan No lleven No haga Y pues ya También es frustrante Por eso es que también Quiero buscar algún trabajo O algo para Desestresarme Y salir de esta casa No sé A ver, una pregunta Entonces, ¿todavía tus papás te mantienen? En cierta parte sí Entonces, ¿para qué te jodes la existencia? En que, ah, tengo que encontrar un trabajo Ya ahorita en este momento Aprovecha que tus papás te mantienen Para poder crear algo para ti Ese crear algo para ti Te va a quitar la tensión De que tus papás quieren controlarte Pero es como algo así Lina no salga Lina no vaya Lina no Usted no puede A ver, ¿cuál es el miedo? ¿Cuál es el miedo de tus papás? No sé Que me pase algo en la calle Eso es lo que dicen ¿Por qué te va a pasar algo en la calle? En alguna mala persona O algo así ¿Por qué te va a pasar algo en la calle? ¿Ya te pasó algo? No Pero pues ellos son todos Pero no hay caso Involúcralos entonces en tu vida Lina no salga Venga conmigo Hoy voy a verlo De comprar no sé qué Para hacer, no sé Choripán No sé si existe el choripán en Colombia Pero bueno No, chorizo y pan El perro ¿Cómo lo llaman? Choriperro Choriperro Eso suena mejor No, vamos a hacer unos choriperros No Lina no salga Papá acompáñeme Pum Los haces parte de tu sueño también En vez de estar peleando Con la energía de tus padres ¿Por qué no la haces parte de ti? Y aprendes a usar esa energía Porque al final ellos lo hacen Porque te aman No lo hacen porque te odian Si tú aprendes a usar esa energía En favor tuyo Seguramente te va a ir mucho mejor Bueno, también ese punto es aceptable Y un choriperro en la calle Buenísimo Daniel, muchas gracias doctor Curada mi cielo Hmm Gracias por ver el video Gracias por ver el video